Hola, hola, ¿cómo estás? En el día de hoy te tengo una receta súper deliciosa que vas a poder combinar carbohidratos con frutas y va a tener un delicioso sabor, te vas a dar cuenta. Como sabes, por lo regular nosotros en la mañana consumimos lo que es avena, pero hoy, hoy te voy a traer un desayuno muy delicioso que es con quinoa, que es un carbohidrato alto en proteínas, así que si tú eres vegano, vegetariano, puedes consumir este carbohidrato y adicional te va a aportar proteína. Ok, vamos a iniciar. Vas a utilizar lo que es media taza de quinoa, esta quinoa está sin coser, tienes que lavarla, puedes utilizar un colador para sacarle el agua y es media taza de quinoa sin coser, recuerda, no está cocida aún. Vamos a utilizar dos cucharadas de agave, aquí tengo canela, puedes ponerle canela al gusto, por acá tengo dos cucharaditas de canela, aquí tengo una cucharada de azúcar morena, muy muy saludable el azúcar morena, y por aquí tengo, esto es opcional, puedes ponerle pasas y las frutas que vamos a utilizar van a ser banana y frambuesa, por acá. Ya al final, puedes utilizar lo que es alguna leche vegetal, en este caso voy a utilizar leche de coco y es para que quede un poquito más cremosa, le voy a poner una o dos, hasta tres cucharadas de esta leche, en este caso es leche de coco, pero puedes utilizar leche de almendra o leche de soya. Ya, pues vamos a iniciar, vamos a iniciar, vamos a iniciar a vertir la quinoa en mi olla, ya sabes, la lavé, la colé, para sacarle todo el agua y listo. Entonces voy a añadirle, a esa media taza de quinoa, le voy a añadir una taza de agua, por aquí tengo mi agua. Exacto, tiene una taza de agua, y así me ayuda a recopilar toda la quinoa que quedó ahí. Una taza de agua, listo. Luego, voy a añadir lo que es la canela y el azúcar morena. Lo voy a mover, vamos a buscar por acá, algo para moverlo. Voy a prender aquí la estufa y ya yo siento el olor. Te va a encantar, es súper rápido, se corta bastante rápido, al inicio va a iniciar a fuego alto, pero eso es bien, una opción bien rápida para ti que andas corriendo. Y como te había comentado, voy a ponerle una cucharada de agave. Esto se lo puedes preparar a tus hijos, a cualquier miembro de tu familia, y va a quedar encantado con esta receta. Es una forma diferente de ayudarlos, incentivarlos a comer más frutas, y también consumen más fibra, y consumen lo que son los carbohidratos compuestos que son excelentes para el organismo. Y dejar atrás ya lo que son los carbohidratos simples, que no nos hacen mucho bien, ¿ok? Para obtener mejor el resultado. Aquí ya esto está preparándose y ya mismo te tengo acá el resultado final, ¿ok? Pues ya está hirviendo, y como puedes ver, el próximo paso que vamos a dar, te voy a mostrar, aquí lo ves, ya está hirviendo. Vamos a bajar el fuego, bajito, ¿verdad? Y vamos a taparlo por 10 minutos. Recuerda, fuego, bajito, y lo tapas por 10 minutos. Ya cuando esté el agua consumida, pues vamos a agregarle 5 minutos antes de terminar la leche. Y así, y así, ya vas a ver cómo va a ir quedando. Súper rápido, en menos de 20 minutos tienes tu desayuno listo. Ya es hora de poner lo que es la leche de coco, en este caso la leche vegetal. Como puedes ver, voy a mostrar, ya se ha secado el agua y voy a proceder a mezclarla con la leche. Aquí le puse unas 3 cucharaditas de leche de coco. Ahora, la voy a mover, la voy a mover, para que se una, quede una sola mezcla. Y la vamos a agrapar por 5 minutos más. Ya sabes, acá en la olla lo que tienes es la canela, la azúcar morena, el agave, la quinoa, y la taza de agua. Así que, vamos a darle 5 minutos más y darte el resultado final. Ya estamos listos. Y está preparada, ya se consumió lo que era la leche de coco. Cuando le integré la leche de coco, también le puse las pasas. Si tú no deseas ponerle pasas, está perfecto. Perfecto. Pero aquí ya puedes ver cómo está la quinoa lista. Y lo que vas a hacer es añadirle banana. Le vas a añadir las frambuesas, pues al gusto. Siempre debes de tener pendiente que si deseas ya algo más estructurado, o un plan personalizado para ti, pues envíame un mensaje. Y yo te voy a ayudar, según las metas que tú quieres lograr, a un plan adecuado a ti. Pero esta es una excelente manera de que tú puedas integrar a tu familia, que consumas más frutas, más vegetales. Inicien a consumir leche vegetal, que es más saludable que la leche regular. Y la quinoa, que es un carbohidrato compuesto. Y te va a ayudar bastante a lograr tus metas y cuidar a tu familia. ¿Ok? Por aquí estuvo Valery, tu coach. Y me puedes encontrar en mi correo electrónico val.jimenez1461.com ¿Ok? Hasta la próxima.